Bueno señores, nos vamos de París, ahora sí, rumbo a Buenos Aires, video definitivo, adiós París, adiós París, adiós París, adiós eh, nos vemos en Buenos Aires, adiós París, ahora esperame un cachitito, este no me lo vas a arruinar este, adiós París, adiós, saludos, saludos para todos, bueno, adiós París Luciano, adiós París, nos vamos a la familia, tenés muchos días en Buenos Aires, Sí, tengo un montón, no sé qué hacer tantos días después Chau Luis, buen mate, que la disfruten, vamos para allá, vení, vení, que me lo, vení, vámonos cerrándolo, vamos cerrándolo Sanky, cuándome algo Eh, vení, cerrá tu participación El último campeonato con mi amigo Quiroga, lo lo extrañan mucho, así que me lo deseo lo mejor Yo también, Julio, ahora que todavía viene en Grecia, eh, que pisés mucho ¿Que, que? Que coma bien, que... Ah, muy bien, 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 bien Bueno, nos vemos, seguimos ¿Nos despedimos Rodrigo? ¿Vas a venir hasta allá a despedirte o no? Mirá que está el bolso, eh, está el bolso ahí Bueno, ahora sí Vamos al final del video Vamos a saludar a toda la gente A ver que todos se despidan La despedida del Ayus La despedida Saludos a toda la gente Terminó, volvemos a Argentina Muy bien Vuelta con la familia Pato, la despedida Saludos Pato, saludos, chao Muchas gracias por todo, saludos a mi familia La despedida La despedida Para toda la gente que nos estuvo siguiendo Y para mi novia Saludos Para mi vieja, mis tíos Y para la novia Maxi No lo arruinen, no lo arruinen que es el final, por favor No me lo arruinen Chao Juan, la salud, la despedida Bueno, muchas gracias a todos los que confiaron A las familias de cada uno de los que Se sacrificaron para lograr el objetivo Y uno especial Para mi señora y mi hija Perfecto Perfecto Topo Mirá, te dije bien ahora Saludos Un saludo a la negrita y a Oliver Y a mi familia Muy bien ¿Qué me falta? ¿El doctor? Ah, tú Saludos para todo Tucumán Ya me tenés podrido De verdad si no hagas más videos Por favor Por favor, no hagas más videos ¿Saludos? ¿Ya están los saludos? Sí, ya está todo Muy bien, muy bien ¿Qué falta? Saludos, saludos, saludos Marilu, Julián y Agustina Muy bien Saludos Saludos para todos, nada más Nada más Julián, saludo Saludos para todos Nos despedimos Entonces con la selección argentina Que se va rumbo a Buenos Aires Última aparición aquí Con Quiroga viniendo de aquel lugar Chau chicos, chau, chau Chau, chau, nos vemos chicos Chau, chau Cerramelo Cerramelo Pará, pará, pará Vení, vení rápido Vení rápido Dale, Jaqueta Dale, dale, dale Saludas, despedite Bueno, muchos saludos a todos Gracias por todo Y a mi familia, a mi novia Perfecto, listo ¿Vos también? Ya mandaste, ¿no? Para los pibes y para todos Los que nos ayudaron Un beso grande a todos Bueno, un saludo para toda mi familia Cerramelo bien, es el último Novia no, porque no tengo Muy bien ¿Me esperás un segundito? Verá Dale, dale, dale Saludos, saludo Saludos para toda mi familia Listo Listo, perfecto Cerramelo bien Cerramelo todo junto Pero cierrenlo bien Pero todo junto Dale, ahí está Un saludo a mi novia Un saludo A mi familia Perfecto Gracias a toda la gente Y a ella Saludos a la gente de Buenos Aires Gracias a mi papá, mi mamá, mi hermano Toda la gente que nos apoyó En todo el mundial Lo más importante Y desde siempre Que nos siguen Chau, chau Chau chicos Chau, gracias Chau, chau Chau Chau, chau Chau, chau Chau